hola gente estamos en una nueva video reacción estamos aquí reaccionando a un tema de Lil Supa y bueno gente vamos a ver qué tal se llama culto solo demora un minuto y cuarenta y ocho segundos como lo que demoran mis temas y bueno gente me va a parecer algo bueno algo malo lo sabremos en tres minutos 2 no sé qué acabo de decir efecto del mate soy un diseñador de hip hop amo la fotografía me gusta el jazz el fútbol el cine y la poesía no me gusta rapea lo hago por cortesía si supiera ser beat little supa no existiría juro por la madre mía que haré ritmos al el fútbol el cine y la poesía no me gusta rapea para ver cómo eso entra en mi mente alguien explíqueme eso porque lo hago por cortesía si supiera ser beat little supa no existiría juro por la madre mía que haré ritmos algún día será una colección de sonatas y sinfonías la definición audible de clase en categoría que servirá de fondo musical algunas orgías samples de badilla homenajes a jay dilla remezclas de maxila con golpes de de cautela parece entonces ya estar en francia o en argentina canoso y con dos hijos de alguna mujer latina soy yo ok ok no sé mira al ritmo todo como está rapeando me encanta pero espero que hay cosas que dicen que dice que me parece ok como decir y no me dice nada bueno es mi opinión no me importa si me van a criticar por esto pero estoy opinando o sea un amante de buen gusto mujeres de gran busto bombas y taxis con rusto he llevado mi música de New York hasta el Cusco antes eran insultos ahora me rinden culto hago nada más featuring con los panas trabajo fines de semana y cuando me da la gana lo hago para cubrir los gastos de mi mamá y el resto lo dejo para la salida con las tramas y el resto solo un peso le queda un minuto rápido eres como un su y bueno si un minuto no más pero un minuto literalmente un minuto bueno gente me gusto el tema me parece que estuvo bien pero en serio que esperaba mucho más sinceramente y bueno espero que hayan disfrutado este tema conmigo no se muy bien que decir ya que no siento que me diera mucho que hablar a mi parecer tal vez lo escuche otra vez y diga como no puede ser que no capte tanto a la primera me pasa me pasa muchas veces pero te voy a ser sincero con la primera opinión que tenga de la primera reacción y listo espero que hayan disfrutado el tema conmigo no se olviden de darle like de suscribirse pasarse a mi tema en la descripción y que recuerdes que si estas aquí es porque el rap nos unió